Digamos, yo conozco gente que son laburantes y como el otro día iba en un taxi y me dice estoy harto del cepo al dólar y se la pasó hablando de eso y no quería discutir con él y un momento le dije yo conozco a alguien, mentira, le digo yo te vendo dólares, ¿cuánto querés? No, no tengo plata para comprar dólares, entonces ¿por qué te estás cagando la tarde pensando en el cepo? Pero yo además viví un montón de devaluaciones desde que era chico y que mi viejo se quedaba sin plata mi viejo perdió la casa y digo es porque el dólar estaba suelto y el dólar subía y te hacía mierda y te volteaba entonces no es el cepo, es que hay un control para que no se pueda ir a la mierda y que no se vaya a la mierda todo que ya lo viví, pero digo, ese taxista enojado porque le están diciendo todos los días que no puede comprar dólares aunque no los pueda comprar, no es, digamos, yo no tengo una discusión, una pelea con él, no es el otro país en otro país son los que le están diciendo por la radio todo el día que está todo mal porque quieren un gobierno donde ellos puedan decidir todo ello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!